¡Hey amigos de TechCetera! ¿Cómo están? Hoy estoy con Claudia Paricio. Claudia es la curadora del Singularity University Summit Colombia, ¿cierto? ¿Lo dije bien? Sí, sí, lo dijiste bien. Entre muchas otras cosas, entre muchas otras cosas de las cuales posiblemente hablaremos. Y invité a Claudia, primero porque quiero hablar del evento, pero antes de hablar del evento, porque hemos tenido unas conversaciones súper profundas con Claudia de algo que me apasiona a mí y es el tema del futuro. Cómo acercamos a la gente al futuro que mucha gente todavía cree que es lejano, pero que cuando uno habla con Claudia, cuando uno habla, digamos, con todo el ecosistema que está alrededor de Singularity, se dan cuenta que es hoy y que el futuro ya está aquí. Claudia, uno, quisiera que nos contaras primero un poco de ti. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué haces? ¿Y cómo terminaste metida en este tema? Bueno, yo soy abogada de formación. Estudié mucho temas de Derecho. He sido un posgrado de Derecho Constitucional, después de una maestría de Derecho Internacional Público, porque estaba apasionada por los temas de paz. Pero precisamente cuando la paz fracasó y volví a Colombia, tuve la oportunidad de vincularme a una empresa del sector de telecomunicaciones. Y yo le digo a todo el mundo que ese día, o a partir de esa experiencia, descubrí que ese activismo mío tenía menos que ver con el derecho y más con el mundo digital. Porque al final encontré en la tecnología un gran aliado para hacer el cambio que yo estaba buscando. Y eso que pasó hace más o menos 15 años, pues se volvió mi pasión y está a lo que le dedico toda mi vida. Después, entré en ese proceso de estar trabajando mucho en el tema de educación y tecnología en Colombia, decidí irme a vivir a California, al Silicon Valley, un poquito a decir, oiga, esto que nosotros vivimos hablando, ¿cómo se come? Porque hablábamos mucho, de hecho yo estaba en un área de punta que hablaba sobre el futuro, pero al final uno no es capaz de procesar y de entender realmente qué significa el futuro. Entonces decidí empacar mis maletas y me fui a vivir a California un año. Y en ese proceso fue que me conocí a Singularity University y tuve el placer de ser uno de los cuatro colombianos que ha estado como en su programa bandera, la única mujer. Y esa experiencia cambió mi vida, decidí volver a Colombia, decidí volverme a engancharme con los temas de educación y aquí estoy impulsando a esta comunidad de alumnos en Colombia y sobre todo a la realización de este primer summit que creo que es un aporte, es una manera de empezarnos a conectar con un futuro que ya está ahí, pero que a veces no lo vemos en la realidad colombiana. Yo siempre digo que el día a día nos mantiene como tan ocupados que no somos capaces de levantar la cabeza y darnos cuenta de todo lo que está ocurriendo alrededor y darnos cuenta del impacto de un mundo en el cual hay abundancia y no escasez, en el cual las tecnologías exponenciales crecen cada vez más rápido y son más asequibles, no solo para los gobiernos y las grandes empresas, sino para la gente. Hablemos un poquito del summit. ¿Qué es el Singularity U Summit que se va a hacer en Colombia? Si lo pudieras definir en una frase, ¿cómo le dirías a la gente qué es? Bueno, es un encuentro de dos días que está dedicado a pensar cómo podemos construir un futuro más próspero, que apoye la Cuarta Revolución Industrial, que use las tecnologías exponenciales para resolver los grandes retos que tiene nuestro país. Y eso no es otra cosa que aprovechar las oportunidades. Este es un país rico en oportunidades, pero cada estrategia del país necesita echarle una buena pensada y lo que nosotros queremos es dedicarle esos dos días para armar una agenda estratégica alrededor de esto. ¿Quién debería ir? No, primero, ¿cuándo es? Es el 27 y el 28 de noviembre en el Centro de Convenciones Agro. Perfecto. ¿Quién es el público objetivo? ¿Quién debería decir, Boricho, a quién le debe interesar este tema? Este tema le tiene que interesar a todo el que quiera emprender un gran proyecto. Le puede interesar a líderes empresariales que están pensando en cómo transformar sus empresas, cómo hacerlas más competitivas. Yo creo que hoy todo el mundo tiene una gran preocupación de que cambian demasiado rápido las cosas y empresas que han sido prósperas hoy se quedan sin modelos de negocio. A esas personas les tiene que interesar. Les tiene que interesar también a los emprendedores. Nosotros llevamos 10 años en Colombia empezando a construir este ecosistema de innovación y esos emprendedores que quieren hacer las grandes startups, los grandes proyectos, también deben vincularse porque esta es la comunidad más interesante que hay en el mundo. Alrededor de estos temas le tiene que interesar también a líderes del gobierno, a tomadores de decisiones que están definiendo la agenda estratégica del país. Y le tiene que interesar, por ejemplo, también a inversionistas, a gente que todo el día dice ¿Qué voy a hacer con mi plata? Pues si usted está pensando ¿Qué voy a hacer con mi plata? Vaya ya también, que es una gran oportunidad. Y bueno, a mí me queda imposible no recomendárselo a educadores. Todas las cosas, la gente de las áreas de talento humano, los que trabajamos en educación o la pasamos pensando en cómo preparar a las personas para que puedan aprovechar este futuro, para que accedan a empleo, para que puedan emprender. Esta es una gran oportunidad también para echarse una pensada alrededor de esos temas. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de la agenda es, pues primero que tenemos unos speakers de talla mundial, digamos gente muy crack, cada una en su área de expertise. O sea, estamos hablando de cómo transformar el agro, estamos hablando de cómo transformar la salud, estamos hablando de cómo transformar la educación. Y la gente que viene, digamos, es de muy altísimo nivel. Pero además de eso, veo planteada en la agenda algo que me llamó mucho la atención y son espacios, como mencionabas, por ejemplo, espacios para que inversionistas vean proyectos que hoy hacen uso de estas tecnologías exponenciales y que pueden cambiar el mundo, también espacios para que esos emprendedores puedan tener alguna especie de charla con esta gente que ya por lo menos pasó la primera ronda de inventar y de salir adelante. Tú mencionas mucho el tema de comunidad, más que una conferencia, tú hablas mucho del tema de comunidad. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo ves ese modelo? ¿Qué es lo que busca, digamos, el evento como tal, como un primer paso para generar esa comunidad? Sí, claro. Y ese es un tema fundamental y es que nosotros creemos en Singularity que la innovación y el emprendimiento surgen en espacios de diversidad, donde gente muy diferente se encuentra y junta sus puntos de vista. Entonces, eso es lo primero y es que nosotros en el Summit estamos haciendo un esfuerzo para convocar a líderes, pero líderes no es solamente el perfil del hombre o de la mujer de negocios exitosos, sino gente que puede ser incluso un estudiante destacado, un emprendedor, alguien que está haciendo un cambio social. Entonces, ese es el primer diferencial. Ahora, vamos a poner a toda esta gente junta en este encuentro y sería muy triste que la gente gire en torno a la pantalla principal, que es lo que normalmente pasa en los eventos. Entonces, uno va, se sienta, ve una conferencia increíble, se toma un café, vuelve, 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 vuelve. Entonces, quisimos aprovechar al máximo la oportunidad de tener tanta gente interesante junta y nos montamos una agenda de relacionamiento. Entonces, va a ser muy interesante porque en octubre quienes compraron su boleta van a participar de una subasta. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener unos puntos y se los van a meter a las cosas que más le interesan. Entonces, si yo soy un emprendedor, por ejemplo, y estoy desarrollando un proyecto y me gustaría tener el feedback de uno de estos grandes gurús, pues lo que tengo que gastar es mis puntos de subasta para poder en el receso encontrarme con una persona, por ejemplo, como diría Chandler, contarle mi proyecto de salud, el dispositivo médico que me estoy inventando para que ella me dé retroalimentación. O al revés, si soy un inversionista, vamos a tener también una lista corta de emprendimientos que nos encantan porque son exponenciales, porque son poderosos. Entonces, ahí vamos a tener en la lab la lista. Si yo quiero conocer a uno de esos emprendedores, también me puedo gastar mis puntos en eso y encontrarme. O tener encuentros con la gente de mi sector, o tener encuentros para, nosotros le decimos tecnologías para Dummies. El Summit no es un encuentro técnico, no se trata de explicar cómo funcionan las tecnologías. Pero sí es probable que después de una de esas conferencias yo me quede con la duda de, uy, oiga, esto del blockchain, ¿cómo funciona? Entonces, ¿puedo ir en el almuerzo a un almuerzo sobre blockchain? Exactamente. Una de las cosas, tal vez, yo tuve la oportunidad de estar en el Summit en San Francisco el año pasado y una de las cosas que más me gustaba era eso, que el foco no es llevarlo al nivel técnico en el que la gente puede, digamos, volverse experta en, sino que es una primera aproximación a que la gente entienda el por qué esta tecnología o esta asociación es importante, de tal manera que uno ya pueda empezar a meterse en la discusión, en la conversación, para aprovechar esa tecnología en su negocio, en su vida, en su ambiente o en su industria. Y creo que esta tecnología para dummies puede ser súper interesante para que la gente que está interesada en empezar a entender cómo empezar a incorporar esas tecnologías tenga unas primeras aproximaciones con gente que sabe mucho del tema, pero también con gente que está en su mismo nivel y a veces el estar con gente que está en el mismo nivel de uno le sirve a uno para levantar la mano más tranquilo y no sentir que uno es el único que no sabe, ¿no? Por supuesto, y es que estos cambios que están produciendo se necesita que la gente se apoye. Entonces, lo que queremos es invitar a las personas que tienen esos deseos a que rompan la primera barrera mental y es que piensen que eso es de otro lugar, que eso va a llegar a Colombia en 20 años. No, eso está aquí y lo tenemos que aprovechar porque una de las grandes oportunidades de la tecnología es que a diferencia de la ciencia, la ciencia necesitaba 20 años, un laboratorio para hacer cosas. Entonces, hoy la tecnología toda está disponible. Realmente lo que necesita es que se use, que haya gente que entienda, esto es lo que quiero emprender como negocio o esta es la solución que estoy buscando y este es el kit de tecnologías. Es tan simple como eso. Entonces, queremos invitar a las personas a que se animen y a que estén, digamos, con esa mente abierta para compartir y para simplemente entender que basta con soñarlo para que sea posible. Súper, Singularity Summit en Colombia, súper recomendado. Se lo recomiendo no solo porque he visto la agenda, sino porque yo, como les digo, fui el año pasado y volví con la cabeza full transformada. Claudia dice que todos aquellos que van y pasan por un evento de Singularity se vuelven diferentes porque empiezan a ver el mundo diferente. Claudia, desde Tecetera, uno, nuestra felicitación, dos, todo lo que necesites y tres, creo que un mensaje súper interesante de súper chévere ver gente que le está metiendo el diente a cosas como estas que nos acercan del futuro y nos sacan un poco de este día a día que no nos deja ver un metro más allá. Muchas gracias, muchos éxitos, los estaremos acompañando. Muchísimas gracias, nos vemos allá. Súper, hasta la próxima.